Hola, ¿qué tal compañeros de MS Cursos Automotrices y JMCRjeros? Bueno, pues en esta ocasión vamos a darles un tip en vehículos Renault para que ustedes sepan identificar un módulo cuando es para transmisión estándar o es para transmisión automática. Para Centro de Sudamérica le conocen como transmisión manual, pero para casos prácticos es lo mismo. Simplemente transmisión manual y transmisión automática. Bueno, les mencionamos en el curso módulo 3 Top 5 siempre la importancia que ustedes tienen que deben de tener para identificar cuál es el módulo que van a conseguir. En este caso, el cliente nos está trayendo este módulo para hacer un trabajo de verifinización. Nosotros cuando nos consultó le dijimos, ¿sabe qué? ¿Tiene la computadora que se dañó? Si la tengo, bueno, pues tiene que conseguir exactamente la computadora que muestre la misma etiqueta. Porque eso va a ser el mayor indicativo, que es el módulo correcto. En la marca Renault encontramos vehículos que pueden traer módulo de tapa gris o de tapa negra. En este caso, todas las de tapa gris se parecen físicamente en lo mismo, los mismos pinouts, etc. Pero lo que va a indicarnos, y es lo que aplica también para muchas marcas de vehículos, la etiqueta es básica e importante porque es el medio físico para que nosotros podamos identificar si esa es la computadora que vamos a integrar al vehículo o no. Bueno, aquí también otra cosa que vamos a ver es cómo identificar si este es para transmisión automática o para transmisión manual. Aquí ya teníamos abierto el módulo y algo bien importante. En este caso, ustedes tienen que observar esa situación. Si trae un driver de este lado, aquí vemos que no lo trae. Este es para transmisión manual. Si trae el driver colocado en este lado, aquí vamos a ver nosotros que entonces es para transmisión automática. Aquí tengo un ejemplo de una computadora de, para que sirva el tip para ustedes, de una computadora de tapa negra, también la tenemos abierta. Y vean ustedes cómo aquí, si efectivamente trae el driver, eso significa que esta computadora es para transmisión automática. Esto es muy fácil de identificar y es un tip que ustedes deben de aplicar principalmente para cuando identifiquen si es de transmisión automática o transmisión manual. Bueno, y pues haciéndoles de acuerdo a la invitación para que participen en el curso módulo 3 Top 5. Lo tenemos en presencial, lo tenemos en línea. Chequen nuestra página www.mscursoautomotrices.com.mx Ahí aparece el catálogo de cursos que tenemos. Tenemos más de 20 cursos y estamos por agregar más con otros instructores. Y bueno, de esa manera van a poder participar en este curso, módulo 3 Top 5. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.